El nacer es una fórmula divina que nos permite el creador. Existen frutos que pasan por diferentes cortes, diferentes vertientes, y otros tienen la suerte de tener una aceptación de flor desde que llegan a nuestra vida común. Este caballero ha tenido diferentes posiciones en la vida, pero por suerte, en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido la fórmula de vivir de una forma holgada, con principios, con dignidad, y sobre todo con el respeto del pueblo. Ha querido hablarle a su gente, ha querido explicarle a ese hombre que le sembró, a esa mujer que le sembró en la tierra, para que el país lo disfrute a carta cabal. Aquí está el mambólogo Giovanni Polanco. ¿Cómo está usted? Gracias Nelson, muy bien, contento de estar aquí contigo, conversando para mi pueblo, mi gente, que me ha dado el apoyo, y se merece que el yoga, como me han puesto, le explique muchas cositas que se están diciendo por ahí. Y yo creo que no hay una mejor persona para ayudarme a hacerlo de la mejor forma, que Nelson Javier. Muy bien, muy bien. Maestro, hay una manera muy fácil de escuchar a los demás, y prestarle atención a vocerías, que a lo mejor tienes razón, y otras veces no tienes razón. Correcto. Pero nadie puede explicar tu pensamiento mejor que tú. Tú eres el protagonista de lo que dices y de lo que haces. El maestro Giovanni Polanco va a hacer una pausa, se va a retirar, se va a ausentar de los escenarios. ¿Cuál es el pie que tiene Giovanni Polanco para esta acción? Bueno, nunca se ha pensado en un retiro. Lo que pasa es que a veces, como dije ahorita, a veces por ser los primeros en llevar la noticia, no se informan bien y dicen cosas. Pensé en un tiempo para yo descansar, para yo estar con mi familia, que creo que se lo merecen, porque en veintipico de años de carrera que tengo, nunca he tomado un tiempo, vamos a decir, extenso para descansar, estar con la familia, poderme acostar a la misma hora que se acuestan mis hijos, levantarme a la misma hora y poderlo llevar al colegio. Esas son cosas que se hacen prioridad ahora mismo en mi vida, y esa es la razón principal. Muy bien, el maestro Giovanni Polanco va a cambiar su vida de fama, de éxito, de razón económica positiva, para darle un tiempo a su familia. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente, más o menos por ahí es que vamos. Tú sabes que en la vida hay muchos cambios. Es posible que, qué sé yo, en un año, ocho meses, Giovanni Polanco quiera volver, o qué sé yo, quizá no vuelva. ¿Quién sabe lo que la vida no tiene? Pero esa es la verdadera idea. No es algo que yo quiero hacer más escándalo, o ser un mejor artista. Simplemente quiero tiempo para mí, para mi familia. Y eso es ser el querido que siempre han estado conmigo, que no he podido dedicarle el tiempo que se merecen. Polanco, cuando tú terminas una actividad, cuando tú llegas a escuchar los aplausos, cuando se reza que en el banco hay una posición positiva en tu economía, eso cubre al ser humano y lo hace sentir feliz. Cuando el maestro Giovanni Polanco puede tener y dar lo que la familia necesita, eso reemplaza un sinnúmero de cosas, inclusive el tiempo que tú le robas a tu familia. Y el pensar en un retiro y aplacar todas esas posiciones, porque ya no va a retornar en ti la economía flotante que en verdad tú estás disfrutando en estos momentos. Tú no has pensado, no tienes temor de que tú no puedas vivir la vida abierta que Dios te da la oportunidad de tenerla, aunque tú siempre has sido austero, no has sido un tipo de persona que está en las calles malgastando ni haciendo el bulto que otros artistas quieren hacer, quizás con mínimas cosas a la grandeza que tú tienes. ¿Tú vas a forzar todo eso para quedarte en casa? Bueno, si te digo que no tengo mis preocupaciones de lo que quizás vaya a pasar, te estaría hablando mentira, claro está. Porque es que el ser humano casi nunca está satisfecho. Siempre como que quiere más, quiere más, y en ese querer más a veces descuida lo más importante. Yo creo que a veces por más cosas que uno le dé a los hijos, si no le da ese cariño, ese abrazo, ese estar ahí cuando ellos te necesitan, poder conversar con ellos, como te dije, se está haciendo en mí prioridad. Yo tengo tres niños, el mayor tiene 16, el del medio tiene 14, y mi pequeñita tiene 7. Y yo sé que el mayor, Yander, se ha perdido mucho de su papá, por lo mismo que hemos dicho, porque yo estoy trabajando, buscando el pan. Y el del medio también, pero la pequeñita, yo no quiero que se pierda tanto de su papá, como yo por eso quiero estar ahí con ella, más tiempo. No ha sido una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha pensado mucho. Sí. Y cuando yo llego de una fiesta, como tú dices, que llego a mi casa tranquilo, me acuesto, pero siento ese vacío, ese vacío que existe entre mi familia y yo. ¿Te sientes culpable de robarle tiempo a tu familia? Bueno, no diría culpable, pero sí responsable. Responsable, sí. ¿Por qué? Porque uno, en ese entonces que yo robé ese tiempo, yo no tenía la madurez que tengo ahora, no tenía conocimiento. Para mí, en ese momento, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, mi deber, ganarme el pan, tratar de ganarme lo que ellos necesitaban, y yo entendía que eso era todo lo que... Pero ya que Dios me ha dicho, como queramos llamarle, la conciencia me ha dicho, que hay otras cosas, yo también voy por esas cosas. Muy bien. Hay una parte muy importante. El pueblo, el que está mirando esta entrevista, para buscar culpables, de una forma u otra. Claro que sí. Ya lo están buscando. Ya lo están señalando. El culpable. Pero eso es así. Tú has pensado bien, has analizado bien. ¿Qué tiempo tú tienes pensando que te va a sentar? Ya años, años. ¿Tienes años? Sí, pensando, decisión que tus ojos, que tu corazón a lo pudo percibir, que estaba algo fallando, en el tiempo, en la dedicación, con tu familia, o contigo mismo. Y tú dijiste, bueno, yo voy a abandonar lo que soy, en el plano profesional, y voy a ser un papá excelente, un esposo excelente, un hijo de tiempo, un hermano para dar tiempo. Y yo voy a ser lo que es la plataforma de la familia, porque ya Dios me entregó como ellos y tú pueden vivir. O sea, ¿qué te llevó a eso realmente? ¿Dónde se llenó el vaso? Claro, sí, muchas cosas. Por ejemplo, hubo un momento que ya no estaba muy contento con el papá, que es Giovanni Polanco, con el esposo, que es Giovanni Polanco, con el hijo, con el hermano, con el amigo. Entonces, dije, pero escoge la razón. Bueno, pues, cuando tú ves, cuando tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, comienzas a sentirte incómodo. ¿Culpable? Incómodo, no me gusta usar esa palabra, porque es como que culpable es que hay que castigarlo, ¿no? Es responsable, vamos a decir. Tú comienzas a ver que, por ejemplo, tú haces una conversación con tu hijo, tratas de normalizar la cosa y tú ves que la conversación es corta, sí, no, claro, sí, ya la hice, pero no hay una extensión y tú no encuentras cómo entender esa conversación. Dice, algo está pasando. ¿En tu hijo mayor de 16 años, otro 14, que sí, y la niña, sí, nunca te has sentado frente a frente en un mueble en tu cama a intercambiar palabras? Claro que sí, lo he hecho, pero es ahí donde uno se da cuenta. Ahí ya cuentan que es corto todo. Exacto, entonces quizá a veces uno comete el error de exigirle a ese niño, pero si tú no lo has construido, ¿cómo lo vas a exigir? Entonces, para tú poder exigir, tienes que construir, para construir, tienes que darle tiempo a tu familia, tienes que tratar de enseñarle, relacionarte, porque es muy bonito decirle, las cosas van a ser así, tienen que ser así, lee este libro, pero y tú con el ejemplo, ¿qué estás haciendo? Yo he percibido que conozco el patio de tu casa y conozco la sala y conozco cómo se maneja la eficiencia en tu hogar. He percibido que en tu casa existe una formación de muchos respetos y esa formación viene desde tus padres, trasladada a tu familia, a tu casa y he notado la grandeza de tu mujer para formar sus hijos, una batalladora cien por ciento. Ella ha sido una heroína en mi hogar porque todo ese tiempo que yo no he podido por el trabajo, ella es el que lo ha hecho, pero también le ha costado, le ha costado quizá tranquilidad, paz, porque no es fácil llevar cuando la mujer tiene que tomar prácticamente la rienda porque tú estás de gira, estás tranochado, estás durmiendo, sufren mucho y uno dándose cuenta. Cuando te vas de gira, te vas por un mes, dos meses, ha estado fuera de la casa. Comunicación, ¿qué tipo de comunicación tú has mantenido con tu esposa y con tus hijos en esos 60, 50 días que estás formando? Sí, claro, mantenemos siempre la comunicación, tú sabes que ahora con los medios, las redes, esa cosa, uno habla, pone el video y está viendo a su familia y hablando y ellos ven cómo está uno y esa cosa, eso ayuda muchísimo, pero como te digo, la relación es la papahupa de mantener la unión. ¿Qué tiempo a esta entrevista a distancia tiene Giovanni Polanco para colgar el acordeón por un tiempo? Bueno, lo que tenemos pensado es realizar unos cuantos bailes aquí en República Dominicana donde el último será, me parece, que en Montevar, el día 2 de mayo, día 2 de mayo, el yo va a estar ahí haciendo una fiesta bonita para mi gente que me ha dado tanto apoyo y que estoy sumamente agradecido y necesito darle esa actividad bonita ahí. Pero de ahí vamos ya a cerrar en los Estados Unidos el mes de mayo prácticamente completito. ¿Mayo es un mes difícil para ti entonces? Bueno, es un mes que va a traer cambios y a veces lo que uno cree que es difícil es lo mejor. En tus horas de dormir, tú has asimilado a lo que es tú no estar en una tarima cuando la gente te está esperando, te está clamando. No estar en una tarima, bueno, eso hasta que no pase no se sabe cómo va a ser porque de hecho mucha gente dicen que yo no voy a durar tres meses, que antes de la tres vuelvo a la tarima porque eso no hay quien lo aguante. Estar en la casa sin llevar esa emoción, sin ver a esa gente cantando esas canciones de uno. Yo sé que quizá me va a hacer sentir un poquito triste quizá o pero yo sé que lo que estoy haciendo no es es una buena decisión, es una razón que bien gusta. ¿Justa para ti tu familia? Para mí y mi familia, se lo merece y yo también. Ojalá el país, el pueblo, Estados Unidos y el mundo pueda analizarse y saber que lo que tú dices lo dice porque necesita, porque lo quiere. Claro, yo sé que esto no es a mí el primero que le pasa por la cabeza y lo han sentido. Hay muchos artistas que se han dado cuenta de esto y no los artistas, todo el que trabaja constantemente y se dedica mucho y se entrega, siempre va a dejar algo que hacer atrás. Muy bien, hay una manera muy especial de los artistas. Muchas veces cuando el artista hace una pausa o termina su carrera, muere su vida por completo. Y en el plano profesional, en todos los ángulos, también muere el empresario de ese propio artista. ¿Tú piensas seguir siendo el empresario que eres porque eres empresario o piensas también dedicarte tranquilamente a tu hogar? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo que está preparado, ya tiene 20 años manejando a Giovanni y Polanco, trabajando, que está compuesto por Cristian Polanco, Jovel Polanco, Moreno Polanco y otros que se añaden. Tengo a Yandel Records que está preparado para trabajar. Yo creo que, como te dije, uno no deja la música así por así. A mí me encanta componer, me encanta hacer un arreglo y con un equipo de trabajo así nosotros vamos a seguir trabajando lo que es Yandel Records. Así como tuve la oportunidad de que un empresario se fijó en mi talento y lo mostró al mundo, también nosotros queremos hacer eso. Y en ese plan está la propia agrupación mía. ¿Va a seguir tu agrupación? Sí, va a seguir. Vamos a buscar un acordeonista que uno entienda que tenga la capacidad, el talento para que siga con la agrupación. ¿Ya tiene visión sobre esa persona? Sí, sí. Ya estamos reuniéndonos con esa persona y creo que ya tenemos el que va. Pero no es el que decía por ahí la nota. Esa fue otra distorsión también. Una pregunta, ¿cómo le van a llamar al grupo? El grupo, vamos a ver cómo le vamos a llamar. Todavía no... Eso va a ser parte de la sorpresa. ¿Es parte de la sorpresa? Sí. ¿Los músicos van a ser los mismos? Prácticamente hasta ahora creo que quizá falte uno del grupo. Pero no quiero decir quién, porque es posible que tal vez todavía tenemos la esperanza de que se quede ahí. Pero la agrupación va a seguir la mayoría de todos. Decir que esto no es fácil. Es difícil creer que un artista que esté en la cúspide, que esté en la posición más cimera de un género, abandone el género. Es muy difícil. Y los artistas, en la gran mayoría de los casos, tienen la manzana completa y dentro de la manzana completa el bocado más pequeño es la familia en la gran mayoría de los casos. Y hemos percibido que la manzana completa es tu familia. ¿Tú estás seguro, Polanco, que tú te vas a tomar una pausa? ¿Tú estás seguro? Sí, sí, Néstor, estoy seguro. 100% tengo que hacerlo, lo necesito y lo quiero hacer. Muy bien, muy bien. Hay otras vocerías que han informado que tú vas a hacer la pausa o te vas a retirar al expresado porque tú tienes dolencias porque estás enfermo y yo te veo sano y viticuliano. Pero fuera bueno que tú le expliques al país tu condición de salud. Claro. Yo estoy bien, gracias a Dios. de hecho, en tiempo anterior no estuve muy bien quizá porque me sentía sumamente agotado. Pero uno no solamente es el cuerpo, hay algo de uno también que necesita vida y atención. Después que tú logres tu cometido y tú sientas estabilidad, 100% en tu familia, ¿vuelve al escenario? Ya veremos, vamos a ver cómo estamos. ¿A ti se te fue el amor por la tarima, por el escenario? No, jamás. Eso no. No hay cosa más bonita para un artista que ver a su público cantando, pidiendo las canciones, verlo alegre. Eso es maravilloso, creo que es el mayor premio que se lleve a un artista. Para recompensar con esa extensa fanaticada que tú tienes. Tú vas a hacer algún tema, vas a grabar cada tres meses, vas a permanecer en la radio, le vas a escribir a otros artistas, porque la gente quiere escuchar tu voz, la gente quiere saber de ti y yo sé que la gente no va a permitir que le quiten el juguete de sus oídos, el juguete de sus pies para bailar de un momento a otro, aunque tú seas el dueño de tu propia vida. Es lamentable eso. Sí, bueno, las composiciones siempre van a estar naciendo, eso no creo que es un anantial que no se para nunca y claro, siempre estará alguien que le interese la presentaré y estaremos dándole seguimiento al proyecto nuevo que viene. Quizá no me esté grabando la radio porque si estoy descansando quizá lo haga, no sé, veremos lo que la vida nos trae. Yo creo que siempre la vida sorprende a uno y a nosotros nos encanta la sorpresa y yo sé que mucha gente me dicen que lamentan mucho pero muchos me comprenden también en los comentarios de las preguntas que me hicieron ahí en Instagram. Muchos dicen te entendemos, te apoyamos siempre, te queremos, no queremos que te vayas pero si es lo mejor para ti te apoyamos. como te dije ya después de veinte y pico de años tocando creo que es justo. A esos músicos, a tu familia, ¿qué tú tienes que decir? Bueno, como te dije, primero agradecerle a ellos por todo lo que han hecho y lo que han perseverado con Giovanni Polanco. El trabajo que yo he hecho no lo he hecho solo, me han ayudado, han puesto sus ideas, su esfuerzo, su inteligencia y estoy sumamente agradecido. Al principio les sorprendió cuando se lo comenté que no fue ahora, ya se, yo se lo había comentado hace tiempo atrás. ¿Alguna vez estuviste en la tarima sonriente frente al público y llorando por dentro? Sí, claro que sí, eso me ha pasado indiscutiblemente. Por dentro a veces no sabía cómo iba a terminar esa fiesta pero había que hacerlo por el compromiso. Pero está a gusto contigo mismo. Sí, claro que sí. Te sientes feliz contigo mismo. Por lo menos en lo musical sí, orgulloso me siento de lo que he hecho, de los aplausos que he recibido. Que la gente no entiende que tú estás cansado. Bueno, cansado, cansado quizá no es la mejor palabra pero es como un leñador que va cortando el árbol como te comentaba y en un momento siente que su hacha está golpeando pero no penetra y se detiene a molarla. No está perdiendo el tiempo ni está cansado lo que está siendo inteligente para poder seguir talando ese árbol. estos minutos finales quiero terminar para que la gente no pueda terriblesar para que el dominicano o no dominicano no pueda decir Subani Polanco se retira por enfermedad porque no está pegado porque tiene miedo porque está cansado por lo que entiende a decir estos minutos para decir la verdad paso por paso Subani Polanco hace la pausa para darle amplitud a la familia esa es la mejor palabra la pausa me parece una pausa tu pausa es para darle más amor al padre a tus hijos a mi familia antes que sean ya mayores y ya hayan otras personas que incluyan más que uno entonces ya uno no pueda tu pausa es porque tiene una deuda por lo mucho que ha trabajado tu esposa exactamente esas son la palabra correcta tu pausa es para que ustedes los cinco en la casa sean felices puedan estar juntos se levanten juntos tú llevar tus hijos al colegio tú recogerlos en el colegio esa es la visión que tiene Subani Polanco eso no hay otra visión no hay otra eso es lo que pasa y ese crecimiento interior que todos estamos llamados a a ser también parte de de esto también fortalecer esa parte interior de uno en alguna madrugada algún amanecer a Dios habló contigo Dios bueno tú sabes que el concepto de Dios es algo muy personal y quizás tú puedes comunicarte con Dios de diferente manera yo creo que sí yo creo que Dios está en cada uno de nosotros y cuando algo te abraza fuertemente que tú lo ve y te decide hacerlo casi sin consultarlo sin tener que esperar la respuesta de alguien yo creo que el mismo Dios que te agarra por la mano y te dice esto es lo que tiene que hacer cuando entraba hacia la casa o entra a la casa después de una actividad cuatro o cinco de la mañana sin importar lo dejanos que esté y te dejaban tus hermanos la seguridad se iba el chofer tú abrías la puerta penetraba a la casa en algún momento te dio el deseo de abrir la puerta y ver tus hijos dormir lo hago casi toda la noche cuando llego voy a ver cómo están y ellos al dormir tú puedes pensar en ti mismo que tú le estás robando su tiempo bueno a veces cuando lo veo dormido tranquilo así me da un chinde no tarde así como que no sé por qué y al otro ya lo ve en la mañana al mediodía o en la tarde cuando despierto todavía no han llegado del colegio cuando ellos se van están durmiendo cuando yo llego están durmiendo es una de las cosas que distancia un poquito que a ver cuando tú entras ellos salen y en el guión está que cuando ellos lleguen tú estás despierto tú logras eso lo que tú quieres eso quiere eso tiene un precio tiene un precio pero a la vez cuando uno quiere hacerlo no es un precio diríamos como una satisfacción porque para tú poderle exigir a tu hijo tiene que darle tiene que enseñarle y tu esposa te ha expresado en algún momento no me dejes sola ya yo estoy cansada con tres niños si me lo ha dicho aunque cuando ve ahora la verdad que mi decisión es en serio se preocupa y piensa que si y me pregunta tú crees que será la primera decisión me dice ¿se siente culpable a veces? bueno quizá ella siente que quizá con su con su afán me ha influido pero no es así yo lo he visto con mis ojos yo he visto lo que lo que ellos me necesitan y quiero hacer saber con lo que voy a explicar que no es que los hijos de Giovanni Polango tienen una cuota de muchachos que son rebeldes lo que él está evitando es que ellos lleguen a ser rebeldes con la falta del cariño del tiempo del aprecio quizás no del cariño porque muchas veces en poco tiempo se da mucho cariño pero es difícil asimilarlo lo que tú quieres es estar bajo la responsabilidad del papá claro si Nelson porque lo que pasa es que cuando uno está llega cansado de la fiesta quizá tiene dos bailes o va tiene una fiesta lejos y tú llegas cansado o no podiste dormir bien esa noche tú estás un poquito incómodo entonces las cosas te molestan más de lo que de lo que son entonces tú tienes que uno se da cuenta y dice pero ¿por qué? bueno pero no es que el niño sea quizá muy desagorotado sino es que tú estás muy sensible porque no has descansado entonces tú tienes que tener amor y paciencia para estar con ese con ese hijo que para eso necesitas dormir bien necesita tiempo cuando uno se acostumbra a vivir cómodo a vivir bien y de una manera u otra tiene que mermar esta acción siempre la gran mayoría de gente que tiene un plano progresivo día tras día se adapta a vivir a vivir su rutina de vida tú sabes que va a tener que mermar muchas cosas pero creo que vale la pena yo creo que eso es bueno hasta para la propia familia ¿se acabó de comprar ropa cara? bueno yo creo que sí que hay que comprar menos por lo menos menos ¿se acabó de comprar el vehículo? y es lógico porque ya si no va a haber tanta tarima no hay que andar tanto ¿se acabó de comprar la chipeta del año? claro ¿no te importa eso? no eso no me importa bueno vamos a ver cómo viene un nuevo proyecto pero lo esencial yo creo que es la persona tú sabes que esas cosas al fin y al cabo no me llena mucho ya yo tengo la experiencia de haber tenido un buen vehículo y eso no me ha ayudado a mí mejor ¿se nos queda algo por explicarle? yo creo que hemos sido específicos no vamos a satisfacer a todo el mundo pero ya habrá otro queda tiempo todavía contamos todavía con dos o tres meses más de Giovanni Polanco en el escenario y y en las redes que están por ahí que siempre ya las cosas llegan de una vez a todo el mundo por las redes es bueno que se quede esto permanentemente en el corazón en las redes y que la gente puede explicarlo claro Giovanni Polanco no se va de la música por enfermedad Giovanni Polanco no se va de la música por temor a algo Giovanni Polanco va a hacer una pausa una pausa una pausa de los escenarios porque él entiende que la gran tarima la tiene su familia ¿fui claro? voy para la tarima de mi hogar esa es la tarima de su hogar ¿dónde te encuentras esas palabras y tan lo que pasa es que dicen mucho con poco esta 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 entrevista yo la comencé a hacer en la madrugada de anoche porque una persona que lo quiera tanto respecte tanto le agradezca tanto y lo tenga como hermano como hijo como amigo hay que saber cómo entrevistarlo muchas gracias y no se me hace fácil entrevistar a un sinnúmero de artistas y políticos pero entrevistar a una gente que uno quiera no se cuentan con esas manos y me alegra que el pueblo que todo aquel que conoce de Giovanni Polanco tenga el conocimiento perfecto de lo que él ha expresado para que después no se busquen conjeturas añadiduras filosofías baratas sino acciones que tengan que ver con la verdad y esta es la verdad del bambólogo Giovanni Polanco gracias Nason ha sido un placer y me siento satisfecho y contento y creo que hemos dado la información correcta bueno todo el ruido que se escuche porque hasta los perros sufren cuando se van la historia de un gran amor pero right now vámonos